¿Se han fijado que de repente la casa está completamente limpia? Ya guardamos la ropa que recién lavamos, guardamos los platos, pero aún así se sigue viendo sucia y desordenada? Probablemente es porque tienes mucho ruido visual. Así es que hoy te traigo 10 tips para que puedas eliminar completamente el ruido visual de tu casa. ¿Cómo están mis amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Marcela y acá en el canal damos consejos sobre limpieza y organización. Si eso es algo que les interesa, los invito a que se suscriban y sean parte de esta gran comunidad de la limpieza y el orden. Y hablando de comunidad, les quiero contar que este segmento del video está siendo patrocinado por Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea, lo que quiere decir que puedes tomar miles y miles de clases de lo que tú en realidad busques. Hay clases de cocina, de decoración, de fotografía, de negocios, de manualidades, en fin. Lo que más me gusta es que es un formato relativamente corto, así que es muy fácil de hacer las clases. Y además entre medio no tiene anuncios, por lo tanto también te mantiene súper enfocada durante el periodo de esa clase. En este momento estoy tomando una clase que se llama Tips y técnicas de diseño de interior con Emily Henderson. Ella es una diseñadora de interiores muy muy reconocida aquí en Estados Unidos, así es que estoy feliz con su clase. Y lo otro buenísimo es que todas las clases tienen ahora subtítulos en español, así es que es muy muy fácil seguir cualquiera de estas clases. Voy a dejar el enlace más abajo para que lo puedan chequear y las primeras mil personas que vayan a ese enlace van a poder tomar cualquier clase que quieran o todas las clases que quieran durante un mes completamente gratis. Así es que un millón de gracias a Skillshare por compartir ese enlace con nosotros y nuestra comunidad. Y ahora vamos a comenzar entonces a ver cómo podemos eliminar ese ruido visual. ¿Qué es el ruido visual? Es todo aquello que está en tu casa y lo tienes a la vista, pero no es placentero a la vista, te incomoda y hasta te molesta. Entonces estas cosas que están ahí alrededor de la casa van haciendo que la casa se vaya viendo desordenada sin necesariamente estarlo. Y el primer tip es elimina el empaque original de las cosas. Muchas veces cuando vamos nosotros a la tienda a comprar cosas cotidianas, arroz, pasta, jabón, etc. Esas cosas normalmente vienen en paquetes relativamente llamativos, son colores fuertes, porque la idea de marketing de ellos es precisamente atraernos a su producto para que podamos comprarlo. Entonces hay cosas, por ejemplo, como el jabón de manos, o el jabón para lavar los platos, o los cereales, en fin, o el papel de baño. Vienen en estos papeles, en estos colores que son muy fuertes y que hacen que el espacio se vea desordenado. Así es que lo que yo hago, por ejemplo, en mi despensa o a la cena, trato de poner la mayor cantidad de comida, tanto como cereales, arroz, pasta, en envases que son transparentes. Entonces, eso me va a ayudar en muchos aspectos. Me va a ayudar, por ejemplo, a que se vea mucho más ordenado, pero también me va a ayudar a yo darme cuenta cuando se está terminando algo. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que van al supermercado y piensan que les queda poquito cereal para los niños y traen una caja nueva? Solamente para darte cuenta que en realidad la bolsa que está dentro de la caja está casi llena. Así es que mi primer consejo es tratar de eliminar todo el empaque original en el que vienen las cosas más bien cotidianas. Acá hay un claro ejemplo de cómo el empaque hace que el espacio se vea desordenado. Estas son cosas cotidianas que necesito tener aquí a la mano. Y como no tengo mucho espacio en el baño, tengo que tener el papel de baño acá afuera. Así es que lo que normalmente yo hago es que en lugar de tenerlo así, afuera, por sí solo, con el empaque original, yo lo que hago es que uso una canastita y así guardo el papel aquí sin el envase original. Y de esa forma sigue cumpliendo con el objetivo que estoy buscando, que es tener el papel aquí a la mano, pero se ve mucho más ordenado y placentero a la vista. Mi segundo tip es ordena las cosas por color. Yo ordeno todo por color. La ropa, siempre en los cajones voy poniendo toda la ropa que vaya subiendo de lo más claro hacia lo más oscuro para que así sea visualmente más agradable. Así cuando entro al clóset no se ve ese montón de ropa por todos lados. Y además que es mucho más fácil vestirse en la mañana porque uno sabe exactamente dónde está cada prenda. Y eso también lo aplico para el resto de las cosas. Por ejemplo, acá, si se fijan en estas repisas, tengo algunos libros que los estoy ocupando como decoración y estos son libros que normalmente los ocupo constantemente. Y coincidentemente estos libros son en tono azul. Así es que voy poniendo los tonos azules, los que son más neutrales los voy poniendo en otro lado. Pero la organización por color ayuda muchísimo, no solamente a que se vea más agradable la vista, sino también es mucho más fácil de encontrar cada cosa. Mi segundo consejo es trata de agrupar las cosas por categorías. Por ejemplo, donde guardas tus sábanas y tus toallas, trata siempre de ponerlas en orden y en cada categoría que correspondan. Si tú pones en una repisa unas sábanas y pones mucho más abajo en otro lado otras sábanas y por la otra esquina pusiste unas toallas y en la otra esquina contrario pones otras toallas, eso va a hacer que se vea desordenado. No vas a poder mantenerlo nunca ordenado porque no hay un sistema. En cambio si pones, por ejemplo, todas las toallas en una parte y en todas las sábanas en el otro sector, entonces va a hacer que se vea mucho más ordenado y eso también te va a ayudar a que se mantenga en el tiempo porque creaste un sistema de orden. A mí en lo personal me encanta usar cajitas para todos. Ustedes saben, soy fanática de las cajas. Si se pueden encontrar cajas muy baratas en diferentes lugares, voy a dejar algunas más abajo para que las puedan chequear. Pero como les he dicho antes, puede ser cualquier tipo de caja. Lo ideal es que sean siempre cajas del mismo color y que sean más bien de línea simple para que así el espacio se vea siempre más ordenado. Acá en estas cajitas, en mi oficina por ejemplo, puse cuatro cajas que son iguales y son en un color bastante neutro para que así se vea un poco más placentero a la vista. Acá hay cosas que tengo que ocupar constantemente, pero al mismo tiempo están como escondidas porque están dentro de estas cajitas. Si no las tuviera aquí en estas cajas, se vería realmente un caos. Otro tip es, crea espacios en blanco en tu casa. Espacios vacíos. No porque tengamos una repisa, quiere decir que la vamos a llenar de cosas. Los diseñadores de interiores, por ejemplo, siempre recomiendan no poner el sofá completamente pegado a la pared. Siempre dicen, muévelo un poquito hacia adelante para que así hay un espacio entre la pared y el sofá. Eso va a hacer que el espacio se vea como un poquito más aireado. Por ejemplo, si ven acá estas repisas, tienen bastantes cosas, no son pocas las cosas. Sin embargo, la repisa comienza acá y termina aquí. Y no puse todo de una esquina a otra, sino que pongo un poquito acá, otro acá y dejo un espacio vacío aquí y otro espacio vacío en la otra esquina para que así se vea una cosa un poquito más aireada y no tan tapizado de cosas. Mi otro tip es trata de mantener los espacios donde tú normalmente ves, como los mesones de la cocina, la parte de arriba de la cómoda o el escritorio donde estás trabajando. Trata de mantener esas superficies, que son más grandes, lo más desocupadas posible. Trata de tener lo mínimo ahí. Es cierto que en el mesón de la cocina a veces necesitamos tener cosas ahí, pero trata que sea lo mínimo. Por ejemplo, si tienes una licuadora porque vas a hacerte un smoothie o te vas a hacer un jugo, probablemente no te haces el jugo todos los días, entonces quizás no es necesario que esa licuadora esté sobre el mesón de la cocina. La puedes guardar en un cajón y sacarla cuando lo necesites. Hay cosas que van a estar ocupando todos los días, tal vez la cafetera, ¿verdad? Para hacerse un café y eso quizás es necesario estar ahí. Pero si ponemos la cafetera, la juguera o la licuadora, ponemos otro artículo, las frutas y luego ponemos una olla y luego ponemos otro electrodoméstico, eso va a hacer que el mesón de la cocina se vea lleno lleno de cosas, por lo tanto siempre se va a ver desordenado por más limpio que esté. Otro tip es que mantenga las cosas siempre alineadas. Hay veces que por más que uno quiera guardarlo todo y tener los espacios, los mesones de la cocina vacíos, tenemos que tener algunas cosas afuera porque lo necesitamos a la mano, lo ocupamos todo el tiempo, pero si esas cosas van a estar afuera, entonces fíjate bien que estén siempre alineadas. Y esto no es solamente con cosas que tenemos fuera en los mesones, es con todo tipo de cosas. Por ejemplo, las mismas repisas. Si yo esta repisa, por ejemplo, la tuviese aquí y esta otra la tuviese más abajo, ese desbalance va a ver que se vea un poquito más desordenado. Aquí, sin embargo, está todo en una sola línea y eso hace que se vea mucho más placentero a la vista, hace que se vea más ordenado. Otro tip es evita tener una decoración muy sobrecargada, muy recargada de cosas. Porque eso, como les mencioné en el video anterior, no solamente va a significar que ustedes tengan que limpiar muchísimas más cosas, pero también visualmente se ve muy desordenado. Trata de agrupar las cosas en números impares. Los diseñadores dicen que cuando agrupamos cosas en números impares, idealmente de tres o de cinco, en lugar de números pares como dos o cuatro, cuando lo haces de a tres, a mí a las personas me gusta hacerlo de a tres porque es menos, pero cuando lo haces con números impares, hace que visualmente eso se vea mucho más placentero a la vista. Así es que esa regla siempre la trato de seguir para que así el espacio se vea mucho más armonioso. Hay un dicho que dice, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y es tan cierto eso porque es tan importante tener un espacio específico dedicado para cada una de las cosas que tenemos en la casa. Por ejemplo, no van a poner las cucharas donde ponen las tazas, por ejemplo, ¿verdad? Porque saben que ese lugar es especialmente dedicado sólo para las tazas. Otro donde van los platos, otro donde van los cubiertos, los tenedores y cuchillos. En general las cosas en la cocina tienden a ser un poquito más obvias, pero tratemos de aplicar esto mismo en el resto de la casa. Por ejemplo, si ustedes tienen algo que está dando vueltas en la casa por todos lados, lo llevan al comedor, luego lo ponen en el cuarto, luego lo llevan quizás a la oficina donde están trabajando ahora desde casa, luego lo ponen en la cocina, es porque precisamente esa cosa no tiene un lugar específico. Pero es tan simple como, voy a hacerle un espacio aquí en este cajón y este pedacito de cajón va a ser exclusivamente para mis manualidades, por ejemplo. Y así eso no anda dando vueltas por la casa haciendo que se vea desordenado. Mi otro tip es, opta por colores neutrales en tu casa o bien opta por una paleta de colores. A mí en lo personal me encanta todo lo que es beige, gris, blanco, siempre trato de optar en cuanto a la decoración o en general las paredes, trato de optar por esos colores que son más bien neutros porque así se ve mucho más tranquilo el espacio. Pero si a ustedes les gustan los colores, traten de hacerlo en una sola paleta de colores. Por ejemplo, en cuanto a color, a mí me encanta el azul y por alguna razón, y esto es mera coincidencia, la mayoría de mis libros son de color azul. Entre paréntesis, yo les quiero contar que yo en general no guardo libros. Todos los libros que leo de novelas, por ejemplo, los leo y los regalo. Nunca guardo libros. Todos los libros que ustedes están viendo acá son libros que estoy constantemente usando porque son libros de referencia y que ocupo para el trabajo. Libros de organización y de limpieza. Así es que coincidentemente, todos estos libros, o la mayoría de ellos, son azules, lo cual va muy bien porque uno me encanta el azul y así creé una paleta de colores y trabajo alrededor de esos colores. En este caso, por ejemplo, acá tengo todos estos libros y había uno de ellos que ocupo siempre, pero es rojo y no le va con el color. Así es que lo que hice es que lo di vuelta y solamente veo la parte blanca. Así se mantiene mucho más ordenado que si en realidad tuviera ese libro rojo ahí saliendo del espacio de los azules y los blancos. Así es que esa es una forma también de hacer que el espacio se vea mucho más ordenado y mucho más en calma también. Y mi último tip es, trata de esconder los cables de tu casa. Todo lo que viene ahora electrónico trae cables. Por más que digan que no necesita cables, siempre hay un cable para recargarlo o para hacer la conexión entre el televisor y la caja. En fin, siempre hay cables alrededor de la caja. Entonces, una forma muy simple es, por ejemplo, agrupando todos los cables y cubriéndolos, por ejemplo, si es el cable del televisor, para que no se vea el cable ahí colgando. Hay unas cosas que son especiales para cubrir esos cables. Los puedes pintar incluso del mismo color de la pared y se va a ver como si fuese una sola pieza. Y también con algunas cosas que tengas que tener, por ejemplo, sobre el mesón de la cocina, como les decía, en la cafetera o el hornito eléctrico. Son cosas que estamos ocupando constantemente y que siempre van a estar ahí. Si además de eso tenemos el cable dando vueltas alrededor, se va a ver mucho más desordenado. Así es que lo que pueden hacer es poner unas cositas alrededor o al costado, en la parte de atrás, para que así el cable siempre esté enrollado y bien apretado ahí para que no salga del espacio y no haga que tu cocina se vea más desordenada. Y así hemos llegado al final del video. Espero de verdad que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios de más abajo cuál de estos tips fue el que más les gustó y qué es lo que ustedes hacen para combatir este ruido visual de las casas. Si les gustó el video, les quiero pedir si me pueden regalar un like. No olviden de suscribirse. Les agradecería muchísimo si se suscriben y son parte de esta comunidad preciosa que hemos creado. Los invito también a seguirme en mis redes sociales, en Instagram, yo soy Marcela Barraza B y en Facebook, Clean Casa TV. Un millón, un millón de gracias y nos vemos la próxima semana con otro video. Que estén súper, súper bien. Chau, chau.